Es el sexto parque de atracciones del mundo y el primero de la parte continental de China. Shanghai Disneyland comenzó la cuenta regresiva de 80 días para abrir sus puertas a miles de visitantes. El gerente general de Shanghai Disney Resort, Wu Wei Cheng, anunció que la actriz china Sun Li, el famoso exjugador de baloncesto Yao Ming y el joven pianista Lang Lang, serán los embajadores con honorarios del lugar. Estoy muy emocionada porque yo misma soy una gran admiradora de Disney. Hice un deseo para que Disney estuviera en todo el mundo y ahora abrirá en mi ciudad natal, Shanghai. Estoy particularmente feliz. Muy emocionado y espero que amigos de todo el mundo estén dispuestos a vivir nuestro Shanghai Disney Resort. Las entradas para Shanghai Disneyland, el primer parque temático de Disney en la parte continental de China, salieron a la venta este lunes, alrededor de dos y medio meses antes de la apertura oficial el próximo 16 de junio. Para las 17 horas local, más de 35.600 pases por día y 12.000 por dos días se habían vendido a través del canal de venta oficial en línea, Tmold.com. Tenía planeado ir el día de la apertura, pero las entradas se vendieron muy rápido y no pude comprar mi entrada. Hoy chequeé al interior de la tienda y pude comprar mis pases. El costo normal de entrada al parque de atracciones es de unos 57 dólares. Los niños menores a 1,4 metros de alto, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad tienen derecho a un descuento del 25%. Niños menores de un metro de altura entrarán gratis. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.